¡Ay, me ayudan a cantar! Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos, amor eterno E inolvidable Tardio, temprano, yo estaré contigo Para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde este día hasta hoy no sufrí Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo En la misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo fue acabar conmigo Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estaré mirándonos, amor eterno Es inolvidable, es inolvidable Es inolvidable Es inolvidable Tardio, temprano, yo estaré contigo Para seguir amándonos Amor eterno, eterno, eterno Amor eterno, eterno, eterno Amor eterno, 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 eterno ¡Gracias!